Con una bandera ¡Vamos a Chile! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos Karen! ¡Vamos Karen! ¡Vamos Karen! ¡Vamos Karen! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos Karen! ¡Vamos! ¡Vamos Karen! ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo no lloré cuando lo peguen Pero si luego le da cara por todos los puntos de la caja. ¿Entró después? Ajá. ¡Vamos, Karen! ¡Arriba, Karen! ¡Arriba! Arriba el ánimo, ¿no? ¡Arriba, Karen! ¡Vamos, Karen! ¿Más lo que opina este gallo o no cancha nada? ¿Eh? ¡Venga, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Buena! ¡Venga! ¡ WATERRAR designated! ¡No le pueden dar, ¿como te enseñaran al ..?!